Y esta es la frase central del día, la dejo Diego Armando Maradona después de escuchar a Mauricio Macri. ¿Por qué no le tirás unos centros a los argentinos? Maradona después de escuchar a Macri criticando a Maduro, amigo de Maradona. Y esta es la imagen central del día, Macri muy efusivo, muy enojado. Vamos a contar en un ratito qué fue todo lo que pasó en el discurso de hoy de apertura de sesiones ordinarias del presidente de la nación. Terminó muy arriba. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Ah, sí, estaba Macri. Estaba, pero no era enojado. Ahora lo vamos a hablar con Ignacio Zuleta, a desmenuzar esta intensidad. Empieza a TN Central. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, señores. 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 Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor. Por favor. Ahí estábamos viendo las partes más polémicas del discurso, sobre todo por cómo saltó el kirchnerismo, algo que al presidente le vino bien, ¿no? Sí, hubo varias situaciones inesperadas, después las vamos a ir detallando una, pero una fue la de su propia ex casi candidata a diputada, Giovanna Puchetti, y... Que entró ahí a la Asamblea. Que logró entrar, se vistió de diputada y pasó todos los controles, ahora hay sumarios administrativos y todo. Pero en principio lo que se vio es, más allá del contenido de lo que dijo, un tono muy marcado, como un Macri mucho más efusivo, más efervescente. Sí, un Macri en campaña. Sí, eso seguramente. Y dispuesto a demostrar que puede seguir en la presidencia. Exactamente. Tratando de dar una especie de esperanza a sus votantes, al electorado, y confrontando con el kirchnerismo, sin nombrar a Cristina Kirchner, lo adelantamos, que tal vez el discurso sea así. Y el kirchnerismo le regaló un poco lo que Macri espera, ¿no? Que es la campaña perfecta, que es confrontar contra los K, aunque Cristina Kirchner no estuvo en la Asamblea Legislativa, como no estuvo en la anterior. Tampoco Máximo Kirchner. No, y como tampoco le entregó los atributos de bando, ¿no? De mando, no de bando, perdón. Algunos datos de lo que fue lo que se dijo en el discurso. El único anuncio, realmente anuncio, fue el aumento de la asignación universal por hijo, que también tiene un contenido político muy grande, porque es el sector social más vulnerable y es un aumento muy importante. Ese fue el anuncio principal en temas de economía. cuando habló de la situación económica, lo solían hacer mucho en privado, en off the record, los funcionarios más cercanos al presidente y el propio presidente, pero ahora construyeron, de algún modo, su propia narrativa de cómo fue que llevaron a la crisis. Uno puede compartirlo o no, pero el presidente dio su versión de lo que les había pasado y de cómo había impactado en ellos cuando dijo, nosotros veníamos bien, dijo de algún modo, en resumen, veníamos creciendo empleo, bajando la pobreza, haciendo las cosas de modo gradual y según su diagnóstico de la situación, lo chocaron tres frentes externos que tienen que ver con las tasas de Estados Unidos, con la causa de los cuadernos de las coimas, no especificó por qué, y con la sequía del campo. Sobre la causa de los cuadernos de las coimas, lo que piensa el presidente es que la causa en la que están involucrados, no solo de exfuncionarios casi, sino buena parte de los empresarios más importantes de la Argentina y sobre todo de la obra pública, que eso frenó la inversión en la obra pública, por eso es que lo dijo, ¿no? Así es, y después algunos datos, digamos, más allá de lo económico, algunos datos importantes que tocó fue, bueno, lo del Código Penal, anunció el Código Penal y todo lo que supuestamente se va a solucionar, esa es la mirada con la cual encaró el Código Penal, habló de la educación, de un artículo de la Ley de Educación, que es el que impide que cuando se hacen los estudios y los diagnósticos sobre las escuelas y los docentes y los alumnos, eso sea público, eso es para proteger la identidad, pero el presidente dijo, es importante que cada padre sepa qué escuela está llevando a su hijo y qué desempeño tiene, y por eso pidió anular este artículo de la Ley Nacional de Educación. Fueron varios. Sí, después habló de la ley del arrepentido, se enojó la bancada kirchnerista, habló del DNU de la extinción de dominio, dijo, esto es para recuperar bienes del narcotráfico, la corrupción o el lavado, quien se oponga diga de qué lado está, saltó el kirchnerismo, y de otros temas que tenía... Habló de la justicia independiente. Sí, habló del acceso a la información. Y ahí también se enojó la bancada kirchnerista. Insisto con esto porque, no lo va a decir en público el gobierno, pero la campaña perfecta para Mauricio Macri es que Cristina Kirchner sea candidata, que Cristina Kirchner no vaya a presa. Y un dato más, cuando estaba llegando al final, ahora vamos a ver el final, que es el que marca este tono, si se quiere, de campaña. Cuando estaba llegando al final también habló sobre los temas de mujer, de feminismo en general, pero sobre todo en particular, sin nombrarla directamente, es el hecho de que el Estado tiene que garantizar los derechos. Hizo una alusión a las niñas violadas y abusadas y embarazadas y la importancia de que el Estado esté presente, garantizando y no tenga dilaciones. Ahí fue aplaudido por la mayoría de la gente que estaba en el recinto. Y desde ahí, ahí fue el episodio de Joana Pichetti. Y desde ahí... Ya va a contar bien, Luciana. ¿Quién es? ¿Por qué entró? Ya estoy ya. ¿Qué otras puertas se está tocando? ¿Qué otras puertas se está tocando? Claro. Sí. Pero desde ahí... Es una diputada que no pudo asumir y que quiere asumir. Muy activa. Y desde ahí pasó a este final. Escúchenlo. Hace un año y meses los convoqué a toda la sociedad a construir consensos básicos para trazar un camino de futuro y lograr entre todos una Argentina más justa e integrada. Hoy lo vuelvo a hacer. Hoy quiero convocarlos otra vez a lograr acuerdos que necesitamos para proyectar nuestra Argentina a 30 años, acuerdos en serio, sin oportunismos ni ventajas, donde todos se damos algo pensando en el conjunto, especialmente los que tienen privilegios. Solo así vamos a lograr un país con más libertad, con más igualdad y con más justicia para todos. Veo el potencial que tenemos. Veo una Argentina creciendo, despertándose, con ganas de hacer. Una Argentina que se sabe capaz y que toma iniciativas. Que vuelve a ser parte del mundo y que es recibida como un ser querido que vuelve después de un largo viaje. Veo a Argentinas con esperanza, con fuerza, bien plantados y que a pesar de las dificultades dan batalla porque saben que vale la pena, porque hay un camino trazado, saben que no estamos a la deriva ni poniendo parches, sino que nos hacemos cargo de lo que nos toca con una clara visión de futuro. Si hubiésemos elegido el camino del atajo como tantas veces se hizo en nuestra historia, estaríamos parados en el relato. Y no, estamos parados sobre bases sólidas. Sólidas. Y como dije al principio, los argentinos estamos mejor parados que hace tres años. Empezamos por lo básico. Creamos los cimientos. Creamos las condiciones y estamos listos para avanzar. Y hoy les digo a los argentinos, a no aflojar, a no tirar la toalla. El futuro está en cada uno de nosotros. Está en todos los que se levantan todos los días y van a trabajar y con su esfuerzo logran que un producto llegue a cada rincón del mundo. Por eso les digo a los argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos, no dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza. Porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y juntos nos hemos comprometido a ser una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, vamos argentinos, vamos con fuerza, vamos en serio, vamos con coraje, vamos con pasión. Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. Vamos Argentina, vamos Argentina. Hace un año y un mes. Se ponió el presidente, quería seguir hablando. Iba a hablar 45 minutos, abro un poco más, pero porque lo interrumpieron, ¿no? Así es. Sí, estamos con Ignacio Zuleta, periodista. Bienvenidas. Autor de una gran columna en el diario Clarín sobre la entretela de la política. Y también autor de este libro, que después vamos a hablar al final de la... El único ejemplar que tengo yo, así que lo estoy de para mostrarlo. El Papa Peronista sobre... Se distribuye desde hoy. Desde hoy, acá va a salir. Historia secreta de cómo Francisco opera en el día de hoy. De alguna hermana que lo compró. Ah, bien. Uno, uno adentro. Uno adentro. Después hablamos de Bergoglio por Zuleta, pero... No quiero. Empecemos por Macri por Zuleta. Yo creo que no soy la persona más indicada para preguntarle, porque yo le tengo un gran desprecio técnico a los discursos. No sobre este discurso. O sea, no lo escribe él, lo escribe la persona. Hace una actuación de campaña que creo que es eficaz y, como decís vos, está en función de una estrategia de confrontación. Porque uno se queja de que Rossi les gritaba. Pero Macri los provocó. Les habló de todo lo que los hería. Sí. Y les habló de Venezuela. Se invitó a bailar el tango y le dijeron sí. Claro, o sea que es medio esperable la crezca esa. Pero yo creo que no tiene más trascendencia que un discurso de campaña. Pero todo lo que dijo es trascendente. Bueno, yo no voy a negarle trascendencia al presidente. No, 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 pero que no lo escribe él, que... No, no, él no lo escribe. Lo escribe otra gente. Además, Macri, no nos engañemos, entre sus múltiples atributos no está la oratoria. O sea, no es un hombre carismático en la oratoria. Usa el teleprompter. Pero está bien, lo hacen todos. No lo voy a criticar por eso. Ahora, creo que el discurso se inscribe en un acto de campaña que juzgarlo, ¿viste? Para mí es... Los actos de campaña se juzgan al final. El resultado. Porque hoy día puede ser una genialidad y mañana puede ser una gran estupidez. ¿Para qué se fue a pelear justo el día del primero de marzo? Lo vamos a decir si le va mal. Y si le va bien, vamos a decir, qué genio, es un genio total. Él la vio el primero de marzo porque es que fuera primero y no dos. O sea, creo que hay que moderar, a mi juicio, a mí las actuaciones, los ejercicios actuales de los candidatos, de los políticos, a mí me parecen cuestiones de estilo, o sea, intrascendentes. Por ejemplo, yo no creo en los debates presidenciales. Pero es una gran estupidez creer que va a ser el candidato Macri, Cristina de Quisla, Rodríguez Sá y no sé quién más. Ahora dicen López Murphy y López Fido. López Murphy y López Fido. Hay una bandita que está promoviendo esa liga. López Fido, jefe de gobierno, y López Murphy, presidente. Ahora, ¿hace falta un debate para saber lo que piensan? A mí en general me gustan, pero más allá de lo que piensan, lo que se ve, que de hecho en el que hubo entre Scioli y Macri, ahí uno de los dos salió ganador, que no sé si tuvo que ver con lo que... Pero eso es para nosotros, es un negocio para la televisión, para que los periodistas hagamos notas explicándolo, pero no dicen nada acerca de la eficiencia o de la naturaleza del candidato, que son muy conocidos. En un país politizado como la Argentina, con votos obligatorios, obligar a los candidatos a hacer un debate, es una trivialidad. Yo les pediría que hagan un omelette, o que pateen un penal o que lo atajen, porque es pedirle una destreza actoral. ¿Qué hacemos con un diputado que no voy a dar el nombre, de lo más importante, del peronismo que es tartamudo? Fíjate si se le ocurre ser candidato al presidente. Bueno, es interesante eso. ¿Se puede dar el nombre porque él se ríe de eso? No, yo no... Yo me quejo de las cosas personales, no quiero... No, no, por él en Twitter, incluso creo que su nombre en Twitter tiene que ver con eso. Pero bueno, no lo digamos. Está bien, pero eso no es... Pero a ver, pero... O Rivas, Jorge Rivas, por ejemplo. Porque él fue vicejefe de gabinete, sufrió un terrible asalto, ¿se acuerdan? Ha quedado en mi pléjico. Hoy está trabajando con Juan Grabois en las relaciones sociales. ¿Y qué le vamos a pedir? ¿La prueba de estrés en un debate? No, pero también es cuatro años después ver... Porque la gente tampoco hay que subestimarla. Voy a disentir. Mucha gente se debe acordar del debate y qué dijo y qué prometió. Creo que el debate es subestimar a la gente. Es que la gente se va a dejar llevar por un actor. Pero eso no es la política hoy en general. Este discurso... No, son las deformaciones de la política. También, pero en el... L'Empire de l'Ephemer de Friar y Povec. Sí, yo le parlo de Friar, sí. El Homo Vivens. Es cierto, hay una... La sociedad del espectáculo, Han, o sea... Pero es una deformación. Tenemos que terminar con eso. Por lo menos nos queda la lista sábada. Que por lo menos la lista sábada esconde al talentoso detrás de una estrella. El día que no era la lista sábada. O a Joana Pichetti. Raúl Baglini, a quien Raúl Alfonsín calificó de un genio. Dijo, está cercano a la genialidad. Fue el senador. Nunca hubiera sido senador ni diputado si hubiera habido la lista sábada. Porque qué hacemos, qué día yo. El feo, qué hace. Cómo entra. No, tiene que entrar escondido en la lista sábada. Menos mal que la lista sábada. Ahora, está bien. No es viernes, hay que animarlo. Hay que estar bien. Pero una cosa que... No, porque todos los presidentes fueron lindos, entonces... No, pero no hubo debate siempre. No hubo debate. No hubo debate. No, oradores hubo acá. Bueno, el Fumén era un buen orador. Alfonsín es extraordinario. Cristina es buena oradora. Cristina es buena oradora, sí. Le ocurre que tiene una crispación que a veces anula la eficacia porque ella está en la manipulación. Ella es un caso de machismo femenino. O sea, ella hace una política siendo mujer desde los formatos masculinos. Es un poco la nula. Si no, es el extraordinario. Carrió es una extraordinaria oradora. Hay buenos. La baña, si le tocara... Pero la baña es un funcionario, no es un político. A él no se le pide eso. A él pedirle el Excel. ¿Pero si quiere ser presidente? Habrá que ver si logra un funcionario economista y con prestigio ser presidente. Puede ser. Yo no digo que no vaya a ocurrir. En Italia hay primeros ministros que son elegidos por el Parlamento, por los parlamentos, que son finos economistas. Pero en nuestro formato, yo creo que de la Argentina, de partidos tribales, caciquiles, sin estructura, yo creo que el político, la jefatura es importante. A ver si esta persona para usted es una política. Vidal. Todos somos conscientes de la pobreza en nuestra provincia. No empezó en 2015. La venimos padeciendo desde hace décadas. La diferencia, lo que cambió, es que nosotros no negamos la realidad. Decimos la verdad, ponemos la cara, nos hacemos cargo y iniciamos políticas. Los desafíos que planteamos en educación tienen como prioridad que los chicos puedan salir de la escuela preparados para elegir. Queremos recuperar la educación pública. Que sea una herramienta que equivalga a oportunidades. La escuela pública tiene que ser un puente. Tiene que ser un lugar de esperanza, de ascenso social. En este camino, el trabajo que realizan los docentes es fundamental. A todos ellos les quiero hablar. Sabemos muy bien que su rol no se limita a lo que hacen en el aula. Sabemos que además de las horas que están en la escuela, trabajan en sus casas. Valoramos el esfuerzo que hacen cada vez que escuchan un chico y lo van a buscar para que vuelva a la escuela. Valoramos cuando dedican tiempo a capacitarse, a prepararse mejor al frente del aula. Durante el último tiempo, ustedes se vieron perjudicados por un conflicto con los gremios que todavía no resolvimos. Quiero pedirles perdón si en algún momento sintieron que nos equivocamos. En este camino, les aseguro que pusimos lo mejor de nosotros mismos para no dejarlos solos. En una provincia donde se sentían desprotegidos con situaciones de violencia, impulsamos una ley que sanciona a aquellas personas que los agreden, maltratan o insultan. El argumento de campaña de Vidal va a ser la educación, porque fue a lo que le dedicó un tiempo considerable y sobre todo... El tema educativo es un tema sustancial en la sociedad. La educación atraviesa todas las capas de la sociedad y produce un enorme... De hecho, fíjate vos que Esteban Bulli fue el candidato a senador, según Macri, porque había sido un buen ministro de Educación. Había logrado ciertos éxitos como ministro. Yo creo que elegir la educación como argumento no está mal. Es un buen argumento, pero porque... El problema de la política argentina es que... ¿Cuál es el problema de la Argentina? Capítulo 1. Lo que es bueno para los gobiernos no es bueno para la sociedad. El día que la formación, un estadista, un partido político o un gobierno, llegue a la conciliación entre el interés del poder y el interés de la sociedad, estaremos en un país algo más eficiente. Acá lo que es bueno para el gobierno no es bueno para la ciudadanía. Y hay tensiones muy grandes, los impuestos que te cobran, las atribuciones que se toman, etc. Ahora, para mí la prueba del mal gobierno en la educación es cuando un gobierno dice que los maestros trabajan poco y cobran mucho. El día que un tipo se... Que siempre pasa, en todo gobierno existe. Creo que la última apertura de sesiones ordinarias de Cristina Kirchner lo dijo. Sí, y Macri también lo ha dicho. O sea, tiene tres meses de vacaciones, pero siempre cuando... La crisis de los gobiernos tiene dos pruebas. Una, cuando el canciller es un diplomático de carrera. Todo gobierno termina siempre con un canciller diplomático de carrera. Y segundo, cuando se exaspera la dirigencia política y dice ¿Y los maestros que no trabajan y ganan mucho y tienen licencia? A los maestros hay que... No hay que pegarles ni con una flor, como que sea un Mastroianni. Hay que pagarles diez veces más de lo que ganan. Hay que dejar lo que digan a los niños. Si no, nos los educa Yasky, Varadero y el Perro Santillano. Que es la desgracia de la educación argentina. Por eso la gente se fuga a los colegios parroquiales. Uno quiere que a su hijo lo eduque Varadero. En la escuela de peluquería quizás sí. Pero no, no, no es que lo enseñe lo que necesita. Está muy viernes, Zuleta. Vamos a ver otro de los... Sí, muy interesante. ¿No soy más gordo que Varadero? ¿No soy más negro que Varadero? Se va a enojar si le hago alguna pregunta que se va a parar. Tengo menos pelo de Varadero. Como Varadero, si le hago alguna pregunta incómoda, no. No, no. Se paró de acá. Yo me paraba en algún lugar. Yo me paré una vez con el chino Navarro. Proma de ejemplos. Vamos a ver otro de los momentos incómodos, vamos a decir, del discurso de Macri, que fue cuando apareció intempestivamente. Esto sí que no estaba en los planes de nadie. Porque pelearse con el kirchnerismo me parece que estaba bastante previsto. Ahora que se aparezca Giovanna Pichetti en el recinto, no estaba previsto para nadie. Y ahora les contamos quién es Giovanna Pichetti, porque hay que hacer una hoja de ruta para entender esta historia. Y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarle sus derechos. Perdón, me dicen que usted no es diputada. Podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Por favor. Silencio. Y si usted no es diputada, tiene que salir del recinto. No es para diputados electos, es para diputados que hoy están ejerciendo. Bueno, ahí está parada Giovanna Pichetti. ¿Quién es? Seguramente la recuerdan igual, porque durante la campaña de 2017 ella había levantado mucho el perfil por la situación que vivió. Le ponemos la diputada colada. Es difícil llamarla, porque no es diputada, pero entró al recinto, pasó tres controles de seguridad, portando rol de diputada. Ella dijo, pero ¿cómo hizo? Dije que era diputada. Pasó a otro lugar, dijo que era diputada. Tercer control, dije que era diputada. Después se fue desmembrando un poco la situación y se supo que iba diciendo yo soy diputada con Facundo Moyano. Fue como utilizando distintos nombres. Yo voy a aportar un dato que no conozco esa historia y creo que es menor, menor, porque la verdad es una negra. Pero quien conoce el Congreso sabe que no se entra diciendo que no es diputada. Es raro. No, no, no es raro, es posible. ¿Y entonces? Creo que alguien lo hizo. Porque vos tenés que poner el dedo o poner la tarjeta o tener la autorización de alguien que en este caso era el Senado que contaba la subida. O sea que no es fácil. Yo te digo, los que hacemos peligro, vamos al Congreso, sabemos que no puede estar... Uno puede llegar a lograr hacer un milagro de atravesar el ingreso al Congreso, pero al recinto... No, en la Asamblea Legislativa. En una Asamblea... Una vez que estás adentro... Una vez que estás adentro, podés. Cuando vos estás pasando el periodo, te metés, subís, bajás. Sí, sí, sí. Así, bueno, vos sos una estrella. Vos te reconoces y te paran en el acto. Pero nosotros que somos NN, que tenemos votación de NN, no se esté... No, ahora yo creo que ahí la hizo entrar y hay que buscar, yo no soy policía, quiénes la saludaron y quiénes la abrazaron al salir. Hay un sumario ya abierto. Hay tres. Tres, tres sumarios. No, tres que la saludaron a... Ah, ¿senadores o diputados? O sea, es lo mismo, dígalo. No, no, no. Estaba Solal al lado, estaba Daniel Arroyo y estaba Gaciela Camaño. Mirá. Que son, por lo menos, Solal y Caciela Camaño, dos ingenios para la picardía probados. Especialmente Camaño, gran diputada. Sí. Y también Solal, pero Solal ha sido gobernador. Tiene otro. Sí. Lo digo con respeto por ellos, pero son unos sabandijas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros explicamos más o menos la historia de Joana Pichetti. Ella iba a estar, estaba oficializada como candidata en la justicia electoral, todavía no estaban impresas las boletas y en el medio de eso la coalición cívica difunde que ella tenía una causa por maltrato infantil contra sus propios hijos. De hecho, había perdido un tema privado, pero la coalición cívica considera que no pueden tener como candidata a una persona en esa condición y pide que se anule su candidatura por inhabilidad moral. Claro, tenía pruebas además, sobre todo Elisa Carrillo, entiendo que se reunió con la familia y nada, por eso impulsaron desde adentro de camión que no sea diputada. Hay una discusión legal sobre si está fuera. Acá aclara a Caciela Camaño que no estuvo en nada que ver con el ingreso. Perfecto. Pero no desmienta lo de esa bandija. Yo dije que estaba cerca, no, 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 es un elogio lo que dije, pero aclara que no tiene nada que ver. Bueno, perfecto, aclara la aclaración. ¿Qué fue lo que pasó? Quedan dos. Quedan dos, mi amor, estoy opinando a ver si alguno escribe. Felipe Solarió, Giovanna Pichetti, cae de la lista, no va, la gente no la votó, ella gritaba, la gente, soy diputada por la elección de la gente, la gente no la votó y, Nicolás, para hablar con los que están ahí del Congreso. No, no, que me están también pasando información. Y lo que hizo fue ir a la justicia. Y la jueza Servini dijo que no, avaló esto. O sea, puede ser cuestionable ahí toda la situación sobre si correspondía o no que caiga su candidatura por inhabilidad moral, pero lo cierto es que la justicia la avaló. Ella fue a la Cámara Electoral, pero en el medio que todo esto se decidía, ya venían las elecciones, se imprimieron las boletas con el suplente, que era Jorge Enrique, o sea, nadie la votó a Giovanna Pichetti porque nunca estuvo en la boleta, fue la gente a votar, quedó, en un limbo no, quedó afuera. ¿Por qué? Porque cuando va y decide la Cámara, la Cámara lo que dice es, no, señores, ya el señor Enrique tiene el peso del voto del diputado electo, él sí tiene los votos, ya está electo. Esta discusión quedó abstracta, se hubiera podido discutir si era valido o no el recurso y fue a la Corte Suprema, a donde va a la Corte Suprema físicamente a cada rato. ¿Pero qué significa? Ningún juez de la Corte que vos le preguntes si tenés acceso a hablar con algún juez de la Corte, te va a negar que recibió en la puerta de su despacho, no en el despacho privado, sino en la puerta del ingreso a la vocalía a Giovanna Pichetti. Va personalmente y golpea las puertas y exige hablar con los jueces. Entonces, de la fuente que yo pude constatar, nadie la recibió personalmente, pero todos son conscientes de su reclamo. Lo hace muy insistentemente, lo hizo mucho el año pasado y también este, y tiene un abogado, tiene a Zapsay, fue con un recurso extraordinario a la Corte con Zapsay. Todo el mundo tiene derecho a un abogado, ¿no? No, no, por supuesto, y está bien. Acá hay una discusión, es esa que yo he ido, la del inicio. El problema es que jurídicamente ya quedó abstracta. O sea, ¿fue correcto o no con esta situación de la inhabilidad moral, la discusión sobre si había maltrato infantil o no, haberla bajado a la lista? Esa es una discusión que fue válida, pero quedó abstracta porque el que fue en la lista fue otro, la gente votó otro y ahora ella igual está apelando a la Corte y la Corte no lo tiene en su agenda, no en la agenda de grandes temas, ni en la agenda de temas chicos, por lo menos no está circulando. En la de los seis meses primero no está. No, la de los seis meses segundo tampoco. Y que deje de golpear la puerta, ¿no? Ya fue al Poder Judicial. No, sí, que vaya, me parece que está bien, que golpea. No, bueno, pero el Poder Judicial Legislativo hoy... No golpea gente. No golpea gente, claro, exacto. Si hoy fueran las elecciones, ¿quiénes serían los candidatos? Yo creo que es evidente que hay una polarización entre el peronismo y Cambiemos y que el candidato de Cambiemos es Macri y el candidato del peronismo va a salir de ese arbitraje al que está entregado ahora el peronismo de si Cristina es el impedimento para la unidad y si habiendo unidad del peronismo mejora su chance en la primera vuelta o en un balotad o si conviene ir con una lista del peronismo cristinista y del peronismo no cristinista, la lista de la Baña Pichetto, por ejemplo, podría ser, para poder ampliar la base del peronismo y hay una disputa dialéctica. ¿Dónde está hoy la diferencia de discusión estratégica? Está en el siguiente punto. ¿Cómo se cruzan las líneas de intención de voto de cada uno con el negativo de cada uno? Según el análisis que hace el gobierno, la diferencia entre la intención de voto y el negativo tiene para crecer Macri menos que Cristina en donde las dos líneas están más o menos bloqueadas. Por eso la insistencia del gobierno en argumentos como es el caso de Venezuela que golpean mucho en el tercio de los macristas desencantados. A nosotros nos parece un tema ajeno, es un tema que no sabemos si Macri tiene solución para Venezuela, seguramente que no, pero la insistencia en el discurso hoy se vio está en que hay un reencontramiento del peronismo que lo pegan a Maduro y a su vez una amenaza, una advertencia al público de clase media que pudo votar a Macri en la primera vuelta y la segunda y después desencantarse que el tema de Venezuela lo convierte. Es en síntesis lo que hoy se está hablando. Tiene medio minuto para hablar de su nuevo libro. El Papa Peronista, pues interesante, usted dice que Francisco opera en el día a día de la política argentina. Sí, el libro es un libro donde parte de la idea, que es la realidad, que el Papa es un político. Guía de ópera. Y opera bastante, de manera muy importante, especialmente bajo este gobierno. Ha logrado cosas que no logró en los gobiernos peronistas, como las leyes de emergencia social, la ley de Villa, el censo de Villa, etcétera, que se votaron con el voto unánime casi del Congreso y son textos que vienen de Roma redactados por el Papa. Tiene una enorme familiaridad con muchos funcionarios del gobierno de Macri, de los cuales algunos han sido confesores, como es el caso de Gabriela Michetti. Pero hay un estereotipo, que es el Papa político, es un político. Yo cito dos encuestas recientes sobre políticos y el público lo identifica como político y como el político más prestigioso, arriba de todos, en dos encuestas que yo cito. Segundo, es peronista. Y eso es lo que divide a la opinión sobre el Papa. Es peronista en formación, en ideología, y es peronista en su acción política. Y está conviviendo con un gobierno no peronista, y más aún que representa todo lo que el peronismo critica, que es el capitalismo global, etcétera. Bueno, yo creo que la novedad o el aporte del libro es que hay una curiosidad muy importante, que es que hasta 2013 no había ningún libro escrito sobre el obvio, salvo los libros que se habían escrito, el de Pastoral. No, no hizo biografía. Estaba el diálogo de Rubín desde ahí, de ese año. Pero era el obispo todavía. Pero hasta el día de hoy no había ningún libro que hable del Papa político. Por lo menos hay relatos, hay dos o tres libros que relatan la relación. Los libros de Deberia son buenos, donde cuenta la historia. Pero que problematice y que se destaque lo más importante, que es que el Papa ha llevado a la Argentina al corazón del Vaticano. Es un prodigio casi milagroso que ha llevado al nacionalismo argentino, que es donde él viene, él viene del nacionalismo argentino. No, no va a ir lateral su relación, yo lo cuento en el libro. No, no, él es un hombre que se forma en la ideología de la nación católica en los años 30 y 40, que se aparta de la teología de la liberación y de pronto entroniza al peronismo en el corazón de la iglesia. Esa es una novedad muy grande y yo trato de describirla en un libro que me ha llevado dos años. Y hermosamente escrito. De escribir y muchos viajes y centerares o decenas de lecturas de todo tipo. Pero bueno, es mi... El Papa peronista, Inés Azuleta, es mi modo de cansar. Historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Gracias, Azuleta. No, gracias a ustedes y les voy a tener un ejemplar dedicado a cada uno. Me parece genial. Si no lo compren, se los traigo. No, si no lo compren. Los libros se compran. Gracias. Gracias. Vamos a la puerta de Cancillería. Estuvo Juan Guaidó, además saludando a la gente. No solo estuvo hablando, sino mirá, fijate en esa imagen. Está recorriendo las calles en Argentina. Tiene una situación bastante más pacífica. Sí, hubo una manifestación. Ahí está, ¿no? Juan Guaidó. Sí, en la Plaza San Martín. Es el presidente. ¿Qué hace que hay dos? A cargo. No está por hablar Juan Guaidó. Ya volvemos a esta imagen. Vamos ahora a hablar del caso Haidt. Después seguimos hablando de política. Ahora vamos a el caso de la muerte de Natacha Haidt, que naturalmente tiene a todo el mundo con una enorme curiosidad por saber la verdad de esa situación. Sí, a ver, algunas novedades es que obviamente está libre la persona que había. Duarte Belastiqui. Sí, Belastiqui está libre. No tenía antecedentes, lo dejaron en libertad los fiscales. Entonces se van a hacer dentro de pocos días los análisis finales para saber no solo qué pasó con los análisis toxicológicos en el cuerpo de Natacha Haidt, sino también, por ejemplo, con las bebidas que había en el lugar. Había champagne, había whisky, pero las van a analizar para ver si adentro de esas botellas había champagne o whisky o tal vez otras cosas. Y dentro de alrededor de 10 días se van a analizar los teléfonos y los entrecruzamientos de llamados. Esto es importante, pero vamos a hablar con la hija, ¿no? Así es, Juan Antonella Olivera está junto a Ulises Haidt, el hermano de Natacha. Hoy Antonella estuvo hablando bastante y explicando también ella, ¿no?, que acaban de sufrir, igual que Ulises, una pérdida gigantesca en su vida, pero se encuentran ahora, entiendo qué, pidiendo una investigación profunda porque entienden que puede haber sido un homicidio. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches. Y hola, Ulises. Sí. Hola, buenas noches. Sí. No sé quién querés que arranque y vamos hablando. Bueno, Antonella, tenés nuestro pésame también. Muchas gracias. No, por supuesto. ¿Qué creés que es lo que pasó con tu mamá? Mirá, no descarto nada. En este momento no tenemos mucha información, pero no descarto un posible homicidio. ¿Y por qué? No, ella no sabe, no se va a meter en el tema de la investigación, pero por todo lo que escuchó y todo lo que yo vengo relatando de un presunto homicidio, es lo que ella piensa. Me remito a las pruebas, hubo un detenido por falso testimonio, las declaraciones son contradictorias, hay tres personas que dicen que mi hermana no se drogó, hay dos que sí, las dos que sí, uno es el dueño del lugar, que fue el que relató el estado de inconsciencia de mi hermana. Y esa persona la dejó morir a mi hermana y la abandonó, porque dijo que estaba durmiendo. Ulises. Y la otra persona que dijo que se drogó es el que la trajo. Sí. Hay un dato para la tranquilidad de ustedes y para la tranquilidad de toda la sociedad, que es saber si confían en la investigación judicial tal cual se está llevando adelante. ¿Ustedes creen que está bien llevada? Sí, yo pongo un poco, un voto de confianza a la justicia. Sí, nosotros elegimos confiar en la justicia, yo estuve reunido con los fiscales y la verdad que humanamente me cayeron muy bien, así que elijo confiar, elijo confiar en ellos. Estamos dejando todos en sus manos. Antonella, ¿cuál fue el último encuentro que tuviste con tu mamá y cómo te llevabas con ella? El último encuentro fue un día antes de salir para Brasil con mi tío. Bueno, yo llegué a Buenos Aires, me encontré con ella en su pieza, nosotros siempre que yo venía a Buenos Aires dormía con ella. Hicimos un stand-up, que es un video que yo subí, el último video que hice con mamá, que parece increíble, ¿no? El diálogo que teníamos en ese video, es increíble que hayamos elegido ese diálogo y hoy no la tengo, ¿no? Bueno, hablamos normal, como cualquier madre e hija, compartimos un momento, charlamos de nuestras vidas, miramos tele, comemos cosas dulces y después nos acostamos a dormir. Nos abrazamos, porque siempre hacíamos lo mismo cada vez que venía para acá. Al otro día yo me levanto con mi tío temprano para emprender viaje para Brasil, le doy un beso en la frente, ella estaba dormida y nos vamos. Ese fue el último encuentro que tuve con mi mamá. Antonella, ¿vos solías tener miedo de que tu mamá muera? Y mirá, lo hemos hablado, sí, el miedo siempre está, ¿no? Porque al ser una persona pública, calculo que cualquier persona tendría miedo de que le hagan algo. Con mamá era más fuerte porque ella tenía su carácter, pero bueno, siempre estuvo el miedo. Ella incluso lo explicitó, yo no sé cuántos años tenés Antonella, pero en Twitter ella dijo, ¿no? Veinte. No, veinte. No voy a terminar como Nisman, si me pasa algo, va a ser porque me hicieron algo. Ella misma hablaba de eso, ¿no? Yo confío plenamente en su palabra y conozco a mi mamá. Creo que la gente que no la conoce, por eso habla tantas pestes de ella. Sí, igual se basaba, por lo que escribió en Twitter, se basaba porque después de la noche que estuvo en lo de Mirta Legrán, y bueno, dijo todo lo que dijo de la causa de Independiente, recibió una amenaza por Twitter donde le dijeron, callate porque te vamos a matar. Entonces ahí fuimos a hacer la denuncia a la comisaría 37 y de ahí ya ella sabía que algo le podía venir. Ulises, hubo una versión que no sé si es cierta, que es, ella estaba preparando como una especie de nueva denuncia. No se sabe sobre qué. Sí, no, sobre qué no, pero existe eso porque ella se lo había comunicado al abogado personal que iban a preparar una denuncia contra otra persona. No sé, nunca me dijo contra quién, pero sí esa información es real, que ella iba a hacer una denuncia contra una persona, no sé por qué, y la había consultado con su abogado. Cuando yo te preguntaba, Antonella, si tenías miedo de que muera, también te lo preguntaba no solo por las cuestiones de las que ella se exponía, sino porque también ella siempre hizo muy pública, si querés, su relación con las drogas, que las decía naturalmente. Y en ese sentido, por eso les quería preguntar eso, ¿por qué ustedes descartan que esa puede ser la razón de la muerte? Es lo que yo les quería preguntar, ¿por qué ustedes sienten que esa razón de la muerte? No, yo te lo contesto yo, esa pregunta delicada. Ella no era adicta, ¿está bien? Ella lo que hacía, y lo que decía en Twitter obviamente, es que consumía socialmente cuando salía. Obviamente que yo estaba en contra de eso y mi hermana lo sabía. Pero bueno, cuánta gente, no estoy justificando, ¿eh? Nadie se tiene que derogar. No, no, pero no está ni bien ni mal, te lo pregunto de verdad en ese sentido, porque no es una condena, ¿eh? No, 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 pero veo mucha gente que se la da de... de moralista, hablando del tema de la supuesta adicción de mi hermana, y entonces, cuando sabemos muy bien, toda la gente que consume en el ambiente. Entonces, no me gusta que... No lo digo por ustedes, no lo digo por ustedes. No me gusta que empiecen a manchar a mi hermana, que era una adicta, porque no lo era. Yo vivía todos los días con ella, y sé su manejo. Entonces, no era así. Solamente, socialmente. Y ella sabía que si consumía, y estaba junto a tomar alcohol, y más las pastillas que tomaba de la medicación, el médico le dijo que podía producir su muerte. Entonces, la verdad que no entiendo cómo pudo haber hecho eso. Y después hay tres personas que dicen que Natacha no se drogó. O sea... Luana, Luana dice que no se drogó. Lo dijo en los medios. Lo dijo en una nota en Canal 13, en Telenoche. Sí. La escuché. Que no la vio consumir cocaína. Aspar dijo lo mismo, que Natacha no llevó la droga. Y Velastiki Duarte dijo que no vio consumir a nadie. Entonces, estamos hablando de tres personas que la sacan a Natacha de ese contexto de la cocaína. Aparte, mamá tenía muy en claro. O sea, la conozco bien y sé que ella no lo hubiese hecho. Lo sabía muy bien. Por eso... Tenía un proyecto de irse a vivir a España, Natacha. Con nosotros. Se quería ir con sus hijos, y si yo la seguía o no. Pero también me incluía. Quería una casa nueva, con fondo, con pileta. Tenía muchos sueños por delante. Estaba en un momento lleno de proyectos. Obvio. Exactamente. Le agradecemos mucho a los dos que nos han atendido en este momento. Bueno. Muchas gracias. Y que haya justicia, ¿no? Que haya verdad y justicia. Sí. Un caso que llegó a los diarios internacionales, ¿no? Hasta diarios de Estados Unidos. Como el New York Post, la muerte de Natacha Haidt. Vamos a la tanda. Te digo algo. Antes de que nos vayamos a este largo fin de semana de carnaval, hablamos mucho de lo que se vio. El lunes voy a estar acá. Otro vuelvo el lunes, pero la gente por ahí no tanto. Sí. Hablamos mucho de lo que se vio, analizamos lo que se dijo, pero hubo cosas que no se vieron en el discurso de Macri. De todo. Momentitos de te saludo o no te saludo. Y cosas que están pasando en tribunales. Que te las voy a contar. Ah. ¿Te saludo o no te saludo? ¿Te doy vuelta a la cara o te doy vuelta a la cara? Dame vuelta a la cara. Vamos a ver. Todos a ver. Vamos a la tanda. Chao. Aprendemos innovando, investigando y creando. Aprendemos desafiando nuestras propias competencias. Modelo Academia 21. Universidad Siglo 21. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Está Carolina Moro sonó con el paso de Juan Guaidó en la Argentina. Claro, ya no está en la frontera entre Colombia y Venezuela, ya no está en Cúcuta. Donde va Guaidó, va Morozo. Así es. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nicolú. Sí, acá estamos, bueno, ya en frente a la Plaza San Martín, donde se congregaron muchísimos venezolanos, porque Juan Guaidó estuvo hace minutos dirigiendo algunas palabras hacia los venezolanos que viven aquí en la Argentina y que ante la noticia del paso de Juan Guaidó por el país, paso que forma parte de una gira regional posterior al 23F, ¿no? Aquel día que debía ser el día D para Venezuela, el día en que entrara en la ayuda humanitaria, pero que finalmente terminó frustrado por, bueno, las escenas que vimos del otro lado de la frontera, ¿no es cierto? Claro. Bien, esto, como ustedes saben, sí. Tengo una pregunta, también vos recién llegada, habiendo estado tanto tiempo ahí. Guaidó, ¿te acordás cuando cruzó, salió de Venezuela a Colombia y a Cúcuta? Fue casi como una especie de salida triunfante diciendo, salgo a pesar de que no me dejan y voy a volver a entrar rápidamente. Y en el medio de esos anuncios de vuelta, ¿está prevista esta gira latinoamericana? Mira, Lu, la verdad es que por además la definición minuto a minuto que tiene esta gira, recordemos que ayer estuvo con Jair Bolsonaro, hoy estuvo con Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, después se espera que pase por Chile, Ecuador y Perú. La verdad es que todo indica que esto tuvo que ver con el desenlace del 23 de febrero, ¿no? Un desenlace que creo para nada esperado por Guaidó. Yo recuerdo mucho y a veces la observación en este caso pinta las cosas de manera más clara, ¿no? Recuerdo la cara de Guaidó caminando entre la gente en el Venezuela Aid Live con la convicción absoluta de que esa ayuda humanitaria iba a pasar al otro lado de la frontera el 23 de febrero y recuerdo también sus declaraciones al terminar esa jornada del 23F que tuvo saldos de muertos y escenas absolutamente dantescas en localidades como Ureña, ¿no? Nosotros estuvimos muy cerca de allí y era un rostro totalmente diferente. Con lo cual esta gira regional forma parte también de la búsqueda de un espaldarazo y de un refuerzo, ¿no? De respaldo internacional para regresar a Venezuela. Porque Juan Guaidó lo ha dicho en declaraciones periodísticas reiteradamente. No se puede ejercer a su entender el puesto de presidente encargado, presidente interino de Venezuela desde el exilio fuera de Caracas. Con lo cual en los próximos días él quiere regresar a Venezuela. Ahora la gran pregunta es qué puede pasar, qué le puede esperar a él. ¿Sabemos? Y lo hemos visto... No es el mismo, además. Exactamente, exactamente. Y además lo hemos visto no demasiado tiempo atrás lo que sucede con los opositores. Ni que hablar con un presidente encargado, ¿no? Como en este caso. Lo que ha sucedido con el caso de Leopoldo López, ¿no? La verdad es que el régimen de Nicolás Maduro no ha tenido demasiado pudor en hacer estas cosas ante los ojos del mundo. Justamente sobre esto, y yo no sé si la producción ya la tiene lista, nosotros cuando llegamos aquí, que vinimos desde Olivos, corriendo aquí hasta el Palacio San Martín para llegar a la ronda de preguntas, bueno, finalmente no logramos hacerle preguntas dentro de la ronda porque ya habían sido asignadas, pero logramos preguntarle algo mientras se estaba retirando. Y tiene justamente que ver con su regreso a Venezuela y con lo que puede suceder y lo que le puede esperar allí. Así que si la producción la tiene lista, si les parece, lo compartimos. Dale, Caro. Guaidó, ¿puedo hacerle una sola pregunta? Una sola pregunta, claro. Una sola pregunta. ¿Teme usted por su integridad física cuando llegue a Venezuela? ¿Teme que lo detenga? Eso es una posibilidad sin duda. El ejercicio de la política de Venezuela está, insisto, criminalizado. Pero no es lo que nos va a detener. Gracias. Ahí está, Caro. La respuesta de Guaidó. Te agradecemos muchísimo. Y aprovecho para felicitarla, ¿no? Sí, gran cobertura. Un gran trabajo en Colombia, en realidad. En esa frontera caliente, un gran trabajo. Fue muy interesante. Todos pudimos vivir desde adentro lo que pasaba allá. Así que nada, te esperamos después acá, en el estudio. Volve. Dale. Por supuesto. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Caro. Vamos a la tanda. Sí. ¿Vivas a contar lo de dar vuelta a la cara? Yo te digo algo. Te hablo. Sí, decime. Gente de la Corte Suprema, presidente de la Nación. No es importante. Carrió. Carrió. Qué miedo que le tiene Lorenzetti a Carrió. Sí. Pero vos sabés que pasó otra cosa también. Bueno, pasó de todo. Dame vuelta a la cara. Sí. Dame vuelta a la cara. No, me da vergüenza. Vamos a la tanda. Chao. Importantes judiciales. Muy importantes. Uno es el que decíamos, es importante porque hoy cuando empezó el discurso del presidente no habló mucho de la Corte Suprema. Si te cuentas, no los menciono. Eso genera cierta incomodidad, sobre todo en el mundo de los jueces. Pero hubo un momento, yo quisiera, alguien que estaba ahí lo vio. Hubo un momento que Carrió amagó saludar a Rosati y Rosati no la saludó. No, y Carrió le dijo algo a Rosati. Es uno de los jueces de la Corte Suprema que era... Es uno de los misterios. Carrió le tiene estima. Hay una larga historia detrás para contar esto. Ahora, atención a lo que va a contar ahora Lucina Geuna. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una nueva vacante en los sensibles tribunales de Comodoro Pi. Son 12. Un juez, uno de los jueces más prestigiosos de ese edificio, se llama Sergio Torres, aceptará la propuesta... Bueno, esto sí se concreta, después tiene que ser elegido, no es tan sencillo, pero de juez de la Corte Suprema... De la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. De la Provincia de Buenos Aires, es un dato trascendente, lo vamos a detallar el lunes, cuando la gente esté tirando... Se va un juez federal, deja una vacante, es un juez que pelea... No es ya, no. No, pero se va a producir, que pelea mucho en causas que tienen que ver con corrupción y narcotráfico, sobre todo, porque va a ser juez de la Corte de Buenos Aires. ¿Quién lo reemplazará? Bueno, todavía falta reemplazar a Ollarvie. ¿Nos vamos? Nos vamos. Buen fin de semana. Así es. El lunes estaremos acá. Hasta luego, que descansen. Chau. Chau. Chau.